¿Qué pasó? Quiero saber ahora un poco más sobre, aparte de tu relación con Chile, existe una relación sumamente potente con la figura de Violeta Parra y que se grafica en este disco que tengo aquí, que es el disco Claro Oscuro. Para hacer este disco tuviste la oportunidad, para este lado va señor director, ahí, creo que no me puedo quedar así, pues señor director, usted me dice, no se mueva, yo me quedo así, entonces, me dedica así, ¿eh? ¿Cuál es la canción de estas ocho que están aquí que más te interpreta de Violeta Parra? Voy a leerla rapidito así para que la gente se haga una idea. Está La Jardinera, La Lavandera, Rindangelitos, Que he sacado con quererte, Me gustan los estudiantes, Casamiento de negros, Volver a los 17 y Gracias a la Vida. ¿Cuál es la canción que más te identifica? Mira, yo en estas canciones pienso que realmente en todas, en todas, hay un pedacito de cada mujer. Para mí Gracias a la Vida es una canción tan completa, quizás la canción más hermosa escrita para mí en nuestro idioma, ¿no? Es como una filosofía de vida, ¿no? Es una letra extraordinaria, que no tiene tiempo, es atemporal. Yo siempre cierro mis espectáculos con esa canción, porque realmente yo vivo muy agradecida, de verdad, de mi vida, de cómo me ha ido todo, de que todavía tengo, que todavía estoy cantando, o sea, yo a veces no lo puedo creer, de verdad. Todavía me pasan cosas bien bonitas, y realmente esa canción para mí es como un himno que sería la única canción que tendríamos que estudiar para ser felices. Pero todas las canciones, por ejemplo, hay canciones en ese disco que son muy dolorosas, pero son... Por ejemplo, te estábamos hablando ahorita de Rin del Angelito. No entiendo ni sé de un dolor más profundo y más fuerte que la muerte de un hijo. Y eso yo creo que, sobre todo, lo sabemos las madres. Cuando tú eres madre, te cambia la vida, te cambia, de un día para otro, literalmente. Es una cosa... Y yo creo que es un poco diferente para los hombres, porque no es igual, ¿no?, la participación antes de que el hijo nazca, de lo que es realmente sentir lo que es este ser, este... Es otra conexión. Este milagro, ¿no?, que uno lleva dentro de uno y que de repente se muestra. Es algo extraordinario. Entonces, eso me costó mucho cantarla. Me costó grabarla. Pero la quise grabar porque es un poema extraordinario y hermosísimo. Y cada canción pienso que tiene algo muy importante que decir, ¿no?, unos mensajes hermosos. A mí la poesía de ella me parece... Yo creo que ella era un genio, de verdad que sí.